Sí, 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 muy interesante, interesantísimo. Sí, a veces la conexión está como flaqueando un poco, pero yo cualquier cosa te aviso, no te preocupes. Vale, vale. Vale, o sea, vos decís que estamos cerca de algo, ¿no? Que primero pasaría en Argentina y después pasaría en el mundo. ¿De qué estás hablando? Mirá, Mariano, acá se habla de la profecía de Paravichini. Sí, sí. En Camín Solari y Paravichini. Le decían el Nostradamus Argentino, ya murió, muy amigo de Pedro Maniú, muy amigo. O sea, dilecto, discípulo, era Pedro Maniú de Pelón o Paravichini. ¿Qué hay? Está en la profecía de Paravichini por todos lados. Se habla, acá en Argentina, y por consiguiente va a ser después en Sudamérica y América, está anunciado el famoso hombre gris, que no va a ser ni militar ni político, y van a ser de las masas. Y explica ahí más o menos esas profecías, después buscarlas. Habla de cómo va a ser todo, aparentemente, y cuándo. Aparentemente no estamos lejos, acá en Argentina. No, con eso estamos hablando de privilegio. El privilegio no existe en estos temas. Y este hombre gris va a estar conectado directamente con los hermanos mayores de luz, estos que estamos hablando. Le van a abrir la cabeza, no literalmente, y le van a hacer conducir el gobierno, un gobierno de luz, a este hombre gris. Este hombre gris, aparentemente, es muy vaticanista, muy papista, no sabe nada del tema OVNI, no le interesa el tema OVNI. Pero cuando salga de las masas, es una persona muy encumbrada, peso específico propio, va a ser abierta a su cabeza y va a gobernar a la Argentina. Y la va a llevar a potencia de luz o samaritana. De ahí va a empezar Uruguay, Brasil, y se va a ir esparciendo. Lo de AME, lo de Europa, va a ser a posteriori. Va a haber, de acá, va a haber como un abrazo de atraer personas del viejo mundo, para que vivan en nuestra Argentina, que está casi vacía, la Patagonia está vacía. Y ya está, proféticamente, lo ha dicho en una reunión, van a venir como hormigas y van a ser pobladas de Argentina. Salvando que somos argentinos, no interesa a las razas. Salvando todo eso. Y eso es un poco, aparentemente, no está lejano, aparentemente. Yo he pintado cuadros, entre comillas, proféticos. Lo he pintado, este hombre gris, no en la sofisionomía, sino en su parte interior y esencia, como emisario que va a cumplir una misión importante. Aparentemente, si es real, yo lo voy a entregar en mano a este cuadro, que ya está pintado, Mendolar, se llama, Mendolar, el cuadro, y se lo voy a entregar en mano a este hombre gris, que todavía no pasa naranja. Y, este, bueno, también sabrás, seguro, vos estás en España, ¿verdad? Lo que ocurrió cuando era la San Juan. Sí, el submarino que, bueno, desapareció. En realidad no está claro realmente qué es lo que pasó. No hay una certeza absoluta, por parte, digo, de los medios de comunicación y demás, ¿no? Es así, pero yo tenía experiencias. Tome lo compinza tu audiencia, no tenía por qué creer nada. Cuando desaparece, esto viene a colación por el hombre gris. Eso, Estados Unidos. Por eso, si querés, digo algo o no de lo de esto de la de San Juan. Decilo tranquilamente. A mí me encantaría escucharlo. Bueno. Esto hace dos años y medio, no sé si me equivoco en la fecha, creo que hace dos años, casi van a ser tres años, que desapareció la de San Juan. Tengo nada que ver, ninguna relación, ningún amigo, nada. Tenía dentro de su submarino. Y de golpe sí me atrajo. Desaparece cerca donde habíamos estado con Pedro Hermano, investigando, cerca de la Península Valdés. Porque ahí habían desaparecido, en un tiempo que fuimos con Pedro, 600 de las Fuerzas Armadas, 600 militares, se volatilizaron. Y fuimos a investigar, a buscar testigos. Y ahí es donde yo veo un cuadro que se llama La ciudad Geliap. Está pintado en el 88, creo, si no me equivoco. Digo, pucha, pero es donde tenemos con Pedro. Yo sí me aboqué a mirar toda la noticia. Digo, a ver si lo encuentran. ¿Qué les pasó? Bueno, ya los dos populares que no lo encuentran. Pero yo veo una imagen que me viene, como no conozco, no sé nada de submarino. Y veo que de golpe, no sé si es proa o popa, algo se produce como que se abriera algo. No bombardeado. Y empiezan a entrar agua marina, agua de mar, y instantáneamente un plato gigante se los chupa a todos los tripulantes. A los 44. Entre ellos una mujer. Bueno, ahí empecé a ver otras cosas. Y digo, ¿qué hago con esto? Porque esto es hablar de locura, me van a querer internar, me van a querer meter en cana. Y empecé a ver cosas de lo que había pasado con ellos, cómo lo preparaban en esta ciudad de Elia, todo un montón, y qué funciones estaban cumpliendo ya, maestrías. Bueno, y digo, a ver cómo me contacto con gente de Armada, amiga, y le cuento lo pasado. Me dicen, mirá, mientras vos lo que hable, lo que hable, lo que sea muy respetuoso, no vas a tener problema. Tenés que ser muy fino para hablar. Bueno, estoy escribiendo un... Esto... Esto que para la oficina... No sé si se van a escribir a la oficina, lo que tenemos en la compu... Bueno, digo, bueno, voy a publicar esto, lo que vi, qué pasó con los tripulantes. Y bueno, me vine de imagen de un amigo, no vive acá, vive en Santa Fe, Marito Goraz Tarrazo, también un tipo que está muy metido, contador público nacional, está muy metido en el tema. Cuando termino de hacer esto, voy y lo llamo y le digo, mira, Marito, viste tu imagen, yo ya estoy comprometido. Vos querés decir, no, nos comprometimos y armamos un video, y armamos un video de la gran cierta. Este video sale, lo publicamos en varias de internet, Facebook, Google. Claro, me empiezan a comunicar por Facebook familiares directos de los tripulantes. Porque habían vivido experiencias, unas con sus hijos, con su esposo, bueno, eran como siete u ocho, no más que ellos eran 44 y habían desaparecido. Bueno, esto a mí me enriquece mucho, empecé a ver realmente cómo te llevan ellos a la base, bueno. ¿Qué sucede? Ahí viene la colación del hombre gris. Había, hasta ese momento, antes de la desaparición del ARA San Juan, había 73 personas que iban a conformar con un ejército de logística y de protección para el hombre gris por futuro presidente argentino. Cuando pasa lo del ARA San Juan, cuatro tripulantes del ARA San Juan se acoplan a este cuerpo especializado y pasan a ser 77. Y ahora, oh, casualidad, Marianito, no sé si sabrás, yo he pintado que tenía experiencias con un ser de ellos llamada Maya, cuento muy poco, mide un 2 metros 70, flaca, venena leonina y asexuada. Crean cuerpos a discreción por una religión muy poderosa y crean hasta tierras o mundos. Y ahora me entero después de la experiencia con todo esto de dar a San Juan de que ella, como ser de luz, está comandando todo el plan que va a hacer estos 77, van a ser como protectores para que el gobierno de este futuro presidente de la nación argentina u hombre gris vaya en el sendero de la luz. Y ahí digo, ah, es como que te viera, ah, mira, Marianito, si no te conocía, le diría, ¿quién es? Pero yo la conozco más, ya que es la que maneja toda la historia. Y eso me familiarizó con el tema de lo que va a suceder. Hacía grandes rasgos, por eso he pintado después, y lo he, gracias a Dios, he tenido autorización de los familiares que se han contratado conmigo para hablar sin dar nombres ni apellidos y mostrar en charlas la función que han tenido algunos de estos tripulantes. Por eso te lo contaba porque está unido al famoso hombre gris que en Argentina, para añadirte algo más y ya te dejo para no barullar demasiado, no solo va a ser gobernante o presidente de la nación argentina, en Argentina está a la espera como fogata subterránea. Hoy no la vas a ver porque están subterráneas. Cuando ocurra lo del hombre gris, todas estas fogatas van a emerger y se van a unificar en una gran fogata o una fogata de luz para que el plan se cumpla. Y fíjate lo que hablamos antes de Pedro. Merenito, te traigo a curación. Pedro, cuando yo lo conozco a Pedro, Pedro siendo militar, o sea, fuerza aérea, él le mostró en un momento esto así nada más del hombre gris cuando era un bebé. Lo buscaban sabiendo que era recién un brotecito, lo venían a entrevistar a Pedro para que le digan dónde está, dónde viene, porque iban a matar. Sabían que él iba a cumplir un rol importante en lo que sería el futuro de Argentina. Pero él no sabía dónde estaba, él le había muestro esto nada. Y hoy ya es una persona grande, está muy protegida y si es real todo esto, esperaremos, yo no te puedo decir más cosas, gobernará Argentina desde el amor, desde la entrega y la parte samaritana. Y se da un faro hacia afuera, por eso vendrán muchos hermanos europeos, lo que fuera, vendrán a vivir a estas tierras después de bastantes problemas que van a estar viviendo. Hoy tenemos esto del coronavirus y la otra historia. Te dejo a vos, Marianito, para que deje la charla. Muy, muy, muy interesante. Apasionante, la verdad. Una pregunta, por ejemplo, con el tema del ARA San Juan, los 44, al final, para que quede claro eso, los 44 pasaron a formar parte A ver, va de vuelta porque se perdió la conexión. De los 44 del ARA San Juan, ¿fueron los 44 que pasan a formar parte de ese, digamos, ejército que va a custodiar al hombre gris o solamente eran algunos? Cuatro. Cuatro. ¿Y el resto qué pasó con el resto? No. Están cumpliendo todos ustedes por funciones. les enseñan a manejar naves. Los que van a estar encubiertos, trabajando en pro y a favor del hombre gris, es un comando especial adoctinado por los hermanos mayores. Entre eso hay tres, perdón, cuatro tripulantes del ARA San Juan. Y esto está manejado por Maya. Después, si querés, si no lo conoces, te lo mando por WhatsApp, te mando la foto de Maya, que es lo que estoy contando, que es un ser, se la conoce como la regente. No solo de Capilla del Monte, de la base de los hermanos que es ahí en Ebex, sino también en Sudamérica, en Perú, se la ha visto mucho. Y acá con el tema de dar a San Juan la pérdida de San Juan y la función que van a cumplir. Solamente van a ser cuatro. Los demás están en distintas funciones. Están como en una, a ver, maestría. No dejan de ser seres humanos, pero son maestros. Para nosotros, uno de ellos ahora está conviviendo con tanta graduación de Eru, sus ojos son distintos, su cuerpo es más sutil. Entonces, no dejan de ser seres humanos, pero para nosotros será como un shock del shock de energías. Se los ve muy puros, fíjate, hay una cosa, esto es medio, está bueno el dato, pero de una persona que es, sería la prima. La han, han llevado personas ahí, a esta base, Geliap, la llevan a esta chica, la preparan, le dan, en el almuerzo, cuando van a comer, le dan una pastillita, que las vuelve, a todos, sean mujeres o hombres, los adelgaza, muscularmente perfectos, y ya están siempre alegres. No hay depresión, ni hablar de cosas feas, no, hay alegría, comparten en esta base, y después ejercitan mucho físicamente, y esto, cada uno, de los tripulantes, más allá de los cuatro que van a componer el cuerpo especial para la nueva Argentina, están siendo adoctrinados con elementos, yo les doy en las charlas, están siendo preparados con elementos que el humano no tiene acceso, de moverse en dimensiones, de buscar raíces en capas, viajar, viajar de un lado al otro, a nivel planos, o planeta, nosotros no podemos hacer, por eso son, entre comillas, merecidos y privilegiados, no hay regalos, es evidente que estos tripulantes del ARA San Juan, no sé qué doloroso, porque hoy me pasa a mí, a mí se me han comunicado los familiares, y hay una dicotomía desentendible, lloran, y como los han visto, a ellos se le han aparecido, está la dicotomía de llorar porque no están físicamente, y agradecerle a Dios que sus hijos o esposos están cumpliendo en la misión de luz, es mío contradictorio, pero es así, yo he crecido mucho en esto del ARA San Juan, porque me dieron la posibilidad de sensibilizarme, y hay una cosa, si querés, para ahondar, para decirte lo del ARA San Juan, para el futuro, hay una de ellas, no puedo decir nombres, la doctrinaron, no de las tripulantes porque era una sola, ella tiene otra función, la chica única femenina de los tripulantes, una de estas familiares, esa doctrinada, preparada para comandar naves, no hay enfermedades en esta base, pero siempre acompañada con un ser de los hermanos mayores, y están practicando eso, están moviéndose en eso, nosotros la verdad que no sabemos nada, poco y nada sabemos de los movimientos espirituales, por eso agradezco a Dios el haber estado cercano al tema de los tripulantes de ARA San Juan, porque a mí me ha hecho crecer mucho, no solo como humano, sino por sensibilidad, por haber tenido contacto con los tripulantes donde llora, tan tristes y tan felices, y, a ver, hay una, hay un caso, no puedo dar nombres, disculpame Marenito, uno de los tripulantes, antes de desaparecer, cuatro meses, cinco meses, tripulante de ARA San Juan, estando a la casa de su abuela, o sea, la mamá de su mamá, agarró un papel y garabateó, no se sabe qué, se levantó y se fue, la abuela de él, o sea, la mamá de su mamá, me contaba a ella, su hija, que no tira ni un papel de caramelo, junta todo, con todo lo que el Tsunieto había hecho, cuando me lo muestra, esto después si querés te lo mandaré por privado, si no lo vemos, veremos si podemos mandarlo, bueno, eso lo veremos después, y esta muestra al ARA San Juan ovnis o un plato volador muy grande cerca de Terleu, desapariciones y una isla en el Índico, evidente que ya estaban inconscientemente o espiritualmente preparándolos a los tripulantes del ARA San Juan, no a todos, en este caso se ve que son antenas, algunos eran más antenas que otros, no, no te quiero aburrir con esto, Maranito, dirigí vos. No, no, la verdad que yo estoy, yo estoy, no sé, estoy flasheando, la verdad que es increíble, este, me parece realmente increíble la historia, la versión que estás contando que a la que has tenido acceso o a la que afirmás haber tenido acceso, la verdad que es apasionante todo lo que estás contando, es como una, una realidad paralela, ¿no? que, o sea, es como, o sea, es como nosotros vivimos en una realidad, pero lo que nos estás contando es como una versión alternativa de los acontecimientos que son, es mucho más esperanzador, digamos. Sí, fíjate, sin dar nombre, siempre respeto a la identidad de las personas que son familiares, en este caso la mamá de uno de ellos, de un tripulante de la de San Juan, se le aparece hace poco el hijo diciéndole, mamá, yo estoy vivo, ahora no estoy en la base submarina, que la que yo pinté es Geliá, estoy en tierra, en una isla, vamos siendo preparados, y le dijo así, creo que lo de Lara fue hace tres, se va a cumplir tres años, si no me equivoco, a los cinco años de desaparición de Lara, mamá me va a saber. O sea que, en realidad, a mí me hace crecer mucho este tema, sin tener amigos ni familiares dentro de del Lara de San Juan, y en realidad, todo esto me movió por el lado de Maya, el ser que yo he pintado, como conté antes, dos metros setenta de altura, flaca, melena, lonina, y asexual. porque ella es la principal que está actuando en esto, y se veiente que yo la entiendo por qué a mí, o sea, yo no tengo nada que ver con esto, y encima, ¿qué pasa? ¿puedo ser el pato de la boda? No, después que supe que era Maya, estoy tranquilo, me permitieron, bueno, hablar de esto, por eso lo estoy hablando, sin dar identidades, lo hablo en charlas, y ya muestro, ahora yo no puedo mostrarlo acá, muestro la función que están teniendo, sin dar nombre, solamente los hermanos familiares y yo, quiénes son los que están cumpliendo esta función, a la que fueron preparados y adoctrinados, y hay una cosa, no envejecen, en esa base, no envejecen, están viviendo otro tiempo, que es parecido, claro, de los hermanos mayores, o seres de luz, que están en otras coordenadas de tiempo, aunque están acá en la tierra, están acá, si es que todavía creo que no están más en la base, están en la isla, tú no te puedo decir el índico, no te puedo decir más, o sea, ya no están en las aguas abisales o en profundidades abisales, y esta base, que la Geliap que he pintado, está, a ver, acá hay un doble tema, todo esto, porque, a ver, está, en una fosa abisal, de seis mil metros de profundidad, pero a su vez, abajo es el lecho profundo, cinco mil metros más, o sea, imposible que un humano llegue, ahí estaría esta ciudad, que después si querés, vos me lo decís, por favor, te mando la foto de la ciudad de Geliap, yo qué sé, lo que vos quieras, me decís, te lo mando, para que, bueno, decís, ah, bueno, es esto, y ahí estaría esta famosa ciudad Geliap, la base submarina, pero cuál es la mirada, a ver, te voy a contar algo, no me quiero ir mucho, porque quiero que dirija vos la historia, no, a ver, no voy a dar el nombre, porque era muy conocida en su tiempo, tiene un programa de televisión muy importante, los primeros, el primer, uno de los primeros programas sobre cocina, preparar, como, me acuerdo, había un programa llamado Buenas Tardes, Mucho Gusto, o algo así, bueno, este era un programa parecido, dirigido por una mujer, que tenía, ya falleció, capaz que estaba el boliche, tenía un boliche, que vendía todas las cosas naturistas, yuyos, harinas integrales, bueno, el hijo de ella, uno de los hijos de ella, no sé por qué, cuando tenía vacaciones vivía en Buenos Aires, cuando tenía vacaciones venía solo acá, yo estoy viviendo en el Bolsón, estoy a 160 kilómetros por ahí de Bariloche, o sea, más al sur, entre aquí y Bariloche, cosa igual que me quiero ir en algún momento, si Dios me lo permite, te acuerdo, no sé si salí ni a otro costado, este chico, venía acá, pasó a sus 15 días de vacaciones, en un río que está acá atrás de mi espalda, lo que están viendo ustedes, o sea, en delante tenemos el Piltriquitrón, que no lo van a ver, para atrás está el río, que en qué entré, y para atrás está el río Azul, Blanco, y son todos ríos de corrisera, desde ahí, que diga mucho solo al río Azul, 15 días se volvió a Buenos Aires, volvió a su laburo, en una de esas tantas avenidas, no vuelve a Buenos Aires, su mamá se preocupa, llama y averigua por bomberos, policías, mi hijo pasó esto, lo da como desaparecido, que se ahogó, qué sucedió, bueno, buscándolo, en la costa del río Azul, atrás de mi espalda, el río Azul desemboca en el lago Puelo, Chubut, ya es Chubut, esto es río negro, encuentra, a la orilla del río Azul, bien dobladito, quedan unas zapatillas, pantaloncitos, una remedia, la remedia de este chico, del hijo de esta mujer, bueno, qué pensamos, se tiró al río, el río Azul son ríos de hielo, y algunos se llaman Cuatro Brazadas, vos, si no llegás a la orilla en Cuatro Brazadas, te morís de hipotermia, este es un río no tanto, pero tiene porque viene de hielo, de las montañas, de la corrillera de los años, bueno, qué pensamos, se tiró, se suicidó, buscaron cadáver, nunca mataron cadáver, hasta que esto es importante, si, escuchen bien, tu audiencia, y vos, Marianito, capaz que lo conoces el caso, se le aparece, el hijo, a la mamá famosa, del canal, de los canales, ya fallecida, le dice, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base, con un montón de humanos, que nos preparan a los hermanos mayores, para el futuro, esta base, Marianito, escuchá bien, es la ciudad, Geliap, la que yo pinté, que está, no sé si conoces, o sea, está la península de Valdés, mirando avanza al sur, ¿no?, hacia la costa, yo estoy acá en la corrigida, hacia la costa, está la península de Valdés, hacia más al este, está Caleta, Valdés, en línea recta, 500 y pico kilómetros, estaría esta ciudad, Geliap, a unos 10.000 metros, de profundidad, sumado, lecho marino, y subterráneo, y ahí le muestra, le dice, que ahí estaban adotinándolo, seres de otro planeta, para el futuro, ahí la mamá, más allá del dolor, sabiendo que no iba a poder verlo más físicamente a su hijo, se quedó tranquila, porque su hijo iba a cumplir una misión de luz, falleció esta mujer, no lo vio, él estaría entre esos, en esta base, trabajando más allá que es un humano, pero es un ser iluminado. Ah, realmente increíble, realmente increíble, es realmente apasionante, saber todas estas cosas, que, bueno, yo no puedo afirmar nada, porque yo realmente no sé nada, de todo eso que se está cosiendo, digamos, entre bambalinas, o envases, digamos, subterráneas, o subacuáticas, pero, hay algo a mí que realmente, me atrae, y adentro mío, dice que, que sí, que puede, puede que, que realmente todo eso, exista realmente, y además, me da esperanza, ¿no? Mirá, Marianito, a ver, nos pasa a todos, vos, por ejemplo, estás haciendo este tipo de programas también, vos creés, vos estás siendo guiado, no importa, no hablemos de quién, cómo, es evidente, vos estás en un camino, que gracias a vos, mucha gente, no por mí, sino por vos, que habrás entrevistado, pueden llegar a, a encontrarse con interrogantes, que venían, y que no sabían cómo solucionarlo, entonces, Marianito, vos creés, vos estás trabajando, no importa, no importa tu nombre, tú, tú, hacen, no importa, vos venís trabajando, para un plan, no importa que estés en Europa, esté donde estés, porque, el mundo es una sola escuela, y cuando llegue la luz, cuando llegue la luz, va a emerger, como pequeñas fogatitas, no solo acá, primero, porque después venía en todo el mundo, la nueva era, la nueva era, y yo te digo algo, esto es medio, top secret, te voy a decir, antes salud a vos salud yo tomo un traguito de agua esto es se vená con limón, pero bueno a vos y a tu audiencia a ver, para no echabar demasiado la identidad de Europa de Europa no de España hay un personaje que trabaja en top secret, importante que habla del hombre gris de Argentina de las profecías de Parra de China y por qué te cuento esto porque cuando aparezca este hombre gris en Argentina va a haber un amparo o protección o ayuda de distintos puntos de Europa España también lo va a hacer para que el plan se cumpla porque va a haber cambios ahora se termina la era oscura está por venir la era de la luz y ahí se van a manifestar cosas que hasta hoy no podíamos tenerlas en cuenta y este Tano ya te dijo algo Tano se me fue la parada está trabajando por la luz que va a venir y él vive en Italia no vive y no es argentino no tiene ascendencia esto es importante por vos también Marianito porque donde nos sitúen la tierra es una sola escuela nosotros ponemos las divisiones y los límites ¿es una sola escuela? somos todos alumnos de una sola escuela la escuela de la tierra después de acá nos vamos y los otros nos tomarán dirán ah bueno mira rojo azul bien aprendiste una tenés otra mal te fuiste para abajo estas son escuelitas y por eso quiero agradecer que esta escuela nos brinda la posibilidad a aquellos que estamos ahora capaz yo me muero mañana y listo fui de poder vivir este tiempo de cambio porque a nivel vos capaz fuiste universitario y sabrás lo que estoy si no me importa lo sabés igual es como un examen libre es como que en esto aquel que se aplique sea mujer o hombre después de todo lo que va a pasar está con la pandemia también va a subir más de 3 o 4 grados de máster esta universidad tierra le va a dar la posibilidad de ser maestro o maestra sin con eso que agarre el orgullo y por eso en este momento es muy importante todo lo que estamos viviendo en este tiempo en esta tierra en esta colita la tierra porque estamos en momentos cruciales de cambio esto solo se da cada 25.000 años vos andás para atrás en esta historia que conocemos griego romano lo que va a venir que es el cambio de era que es que la parte magnética empieza a cambiar de la tierra será solamente cada 25.000 años por eso que nosotros para atrás no tenemos memoria más allá de los romanos los griegos por quién construyeron las pirámides cuántas civilizaciones hubo en esa época que después se diluyeron algunas élites tan vivas todavía esperando a que esta tierra cumpla va a subir un escalón más en la escala evolutiva por eso se llama la era de luz y esa tierra nueva no va a poder haber más tipo como nosotros como yo no como vos no tipo donde hay matanzas no tú historietas va a escupar un lugar superior en la escala evolutiva y va el humano que vive en esa nueva tierra va a vivir más años terrestres sin enfermedades comunicados directamente con hermanos mayores que van a bajar a dar enseñanza viva tet a tet no por libres y porque lo vimos en una nave y los animales no va a haber matanzas entre animales como hay hoy y el humano que vive en esa época va a vivir más de mil años y picos terrestres en paz en crecimiento y en armonía con paisajes que van a cambiar van a emerger nuevas tierras entre ellas la Atlántida ya limpia Lemuria y un montón más van a hundirse otros otras tierras porque va a cambiar la fisonomía del paisaje que tenemos hoy en la tierra eso va a marcar la nueva era y los seres humanos que no tengan la vibración adecuada a esa nueva era por el trabajo o no trabajo eso es personal serán irán por ley de receptividad energética muy famosa está esta profecía desde el cóbulos serán absorbidos por un planeta cinco veces más grande que el de la tierra que irán a la época de piedra con eso no quiere decir que aquel que vaya a la época de piedra pierde todo lo que ha ganado ahora no queda dormido queda el secreto si le va a copiar la medida que necesita aquel que necesita vivir en una época de piedra es porque va a adecuarse en su sabiduría a crecer todo se transforma nada es eterno y todos vamos hacia el punto de luz increíble salud edgardo con respecto al hombre de gris ahora mismo bueno vos crees que estamos cerca entonces está claro que ese hombre ya vive existe es un me imagino que ya es un adulto y pero la pregunta sería ya le abrieron o sea los extraterrestres ya lo prepararon con esa digamos apertura mental o toque que le van a dar o todavía estaría viviendo como como un terrícola normal él por lo que sé él es una persona ya estos valores no es que el ser humano común él no cree en esto que estamos hablando él tiene un circuito interno que va a ser acondicionado cuando tenga resumido hoy ni él sabe si yo voy y le digo vos sos el hombre me vas a sacar carpiendo esto tiene su familia es una persona muy encumbrada pero muy humilde y de bajo perfil no humilde sino humilde su ser tiene poderío y él hoy si lo encontramos él no sabe que va a ser el hombre solamente cuando ocurran las cosas pero que pasa todavía lo están buscando para matar hay oscuridades que tratan de que la luz no aparezca aunque inevitablemente la luz por ciclo se va a tener que dar ciclo de oscuridad ciclo de la luz la sinusoide eso está más allá del humano bueno veremos este hombre puede llegar a tener fácil de 55 hasta 60 y pico de años yo no puedo decir mucho porque puede de día a día de 60 puede tener cuando vos tenés una misión de ese tipo podés estar enfermo tener la cabeza si vos mañana pasás a tener una misión de luz vos te estructuran todo tu sistema interno no es que vas a pasar a ser luminoso y volar por todos lados no te vas a enfermar menos vas a tener más capacidad de absorción de ubicar de sensibilidad todo eso te lo van a acoplar porque te lo mereces y por el trabajo que tenés que hacer al hombre gris aparentemente aparentemente yo lo tendría que conocer no ahora no es el momento todavía acá en Argentina aparentemente ojalá que no ocurra tenemos que tocar a fondo todavía Dios quiera que no Dios quiera que no pero bueno está más allá de uno si son planes divinos y uno no no programa esos planes pero es una persona entera no deja de ser ser humano y él mismo ahí está en la profecía se va a querer negar a tomar la presidencia de un país que iba a decir acá me voy a loco me comen vivo y fíjate después mirá la profecía de Don Orione ve que está la profecía de Paravichini y está la profecía de Don Orione que vivió en Argentina su corazón no creo que está en una zona acá en la provincia de Buenos Aires el corazón de Don Orione él vio al hombre gris y él se niega a asumir y hay otros tres o cuatro oscuros que quieren yo soy el hombre gris voy a asumir son alejados solamente va a poder asumir el verdadero hombre gris que está preparado y va a ser piloteado por los hermanos mayores de luz entre esos hermanos y otros hermanos porque llegó el momento no por argentinos o por no argentinos no somos privilegiados es así es así es increíble es increíble porque por ejemplo lo de las profecías de Don Orione este me lo comentaron hace poco y me pasaron este una parte de una de las profecías como que hablaba algo así como de un ángel como que iba a no me acuerdo ahora si iba a custodiar la entrada para la presidencia y que no iba a dejar entrar al que no algo así era la profecía de Don Orione así es va a ver como un ángel habrá que ver son los hermanos mayores veremos cómo se manifiesta porque hay tres que quieren en la ambición hay muchos que quieren ponerse vestirse de vestido que no les pertenece solamente va a ser aceptado porque lo van a ubicar porque le van a hacer ver que tiene que ser porque le van a ver el circuito interno que hoy tiene dormido que él no sabe que es él hoy no lo sabe que es él y asumirá como realmente tiene que asumir como presidente de la nación argentina con asesores con un círculo íntimo y de ahí también se dará esto que hablamos antes de Lara San Juan de los 77 de este ejército preparado porque van a tener poderes no poderes regalados vos una persona hoy se sabe con ejercicios no está bien pero bueno se puede hacer puede obtener la clavividencia telequinesis viajes astrales pero que pasa bien como decía Jesús más allá de la religión yo no estoy hablando de religión limpia el vaso lo demás vendrá por daño de vida solo te van a adjudicar los poderes para que lo uses para el bien no para joder y para hacerte el vivo o no fuera del orgullo para usar los beneficios de los demás este ejército especiales hay gente te digo una cosa capaz no me veré mucho lo contaré hace muchísimo tiempo muchísimo a ver cómo podía contar para no cometer infidencia este me mandan a ver ¿te lo querés dos minutos o no Marilito? sí 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 porque viene el caso a mí me llega en ese tiempo vi en Castelar en el fondo de la casa de mis suegros y nuestro hijo tenía 2 o 3 años y las cartas llegaban adelante o sea vivían mis suegros pero esta carta en vez de quedar en el buzón si vos no tenés la llave para entrar por la puerta de la reja no podés acceder a la puerta que estaba que daba la casa pero abajo de la puerta que daba la casa aparece un sobre blanco cerrado eso así mi suegra me llama me dice me hagan alguien pasó como en Trosi tiene que tener llave mío escuchá bien y escuchen bien la audiencia de Marianito cuando abro el sobre hay fotos en color de antebrazos y de pantorrillas con pelos o sea yo deduje de que eran brazos o antebrazos de hombre o pantorrillas de hombres el tema que eran distintos brazos de distintas pantorrillas y distintos antebrazos de distintas personas pero tenían una cosa pónganle pónganle que mi mano era mano más dedo más flaco y más largo que mi mano hirviera por sí misma y hago esto suelto si hirviera por mí misma me quemaría la primera dermis la capa más externa de la piel y dije es como un ganado cuando lo marcan me quedaría a mí la marca de la mano bueno era así con dedos más flacos que los míos más largos veía pantorrillas veía antebrazos no había cara no había cuerpos en colores no había escrito nada atrás no había membrete no había destinatario a la semana me llaman por teléfono mal talante mal no bien así como te va me dicen vistes las fotos que te mandamos así ordenándome y yo medio que lo desea parafrasear viste como decir perdón me dicen unas palabras no jodas decinos que vistes en esas fotos bueno le dije se ve que algo engancharon me dicen bueno despreocupate nosotros te vamos a buscar a vos olvídate listo al año yo estoy dando una charla importante en Olavarría en la biblioteca mucha radio mucha televisión mucho diario reportaje estuve aquí cuatro días antes cuando me tocaba la noche o sea yo paraba como no cobro por las charlas en este caso lo realizó la charla de una farmacéutica ella tenía la farmacia abajo y su casa arriba y no sé si yo fui con mi viejo y un amigo más parábamos en la casa de ella de la farmacéutica arriba a la noche yo tenía la charla principal y me iba al otro día a Buenos Aires al mediodía estábamos por comer me dice esta la que nos salga hay un amigo muy amigo mío que quiere almorzar con vos dije si es amigo tuyo no hay problema listo bien un flaco pero bastante costado así bastante medio militar o algo morocho comemos tranquilo cuando estamos tomando café me dice bueno ahora tengo que hablar con vos pero en un lugar seguro me dice y mire el único lugar seguro acá es mi auto claro me llevo un tipo desconocido bajamos las escaleras o sea después estaba en la farmacia y el auto lo único que me acuerdo era el rojo ese es intervolante y a mí me pone al costado me dice escuchen bien esto estamos hablando hace muchísimos años tu hijo es así 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 tu señora es así así vos contestas tal el armario tal y tal cosa así digo cómo sabemos todo esto si yo no te conozco nunca entraste a mi casa y escuchá bien me remito que esto ya existe pero mucho más perfeccionado no somos de un cuerpo especial eran 10 más o menos no sé de qué fuerza hacemos viajes astrales investigando el tema ovni en todas partes del mundo para ver si algo es real o de mistificarlo o ponerlo al frente porque está mintiendo a vos te investigamos y estás limpio por eso te mandamos la foto y de qué hace hace así y tiene la marca en un antebrazo de la mano de una de las fotos era un comando especial esto era la barría no voy a dar otro dato y una cosa risueña para terminarte explica qué pasó ellos estaban su cuartel lo tenían en azul y de noche hacían trabajos de ejercicio con armas karate bueno salían a temasear y todo estaban haciendo ejercicio eran como 10 en el cuartel y de golpe aparece un ser con escafandra tipo traje espacial pero sin guantes con mano pelada estos quieren tirarle y no les funciona el arma entonces lo agarra a uno de la pierna al otro del brazo los tira los anula no les hace nada y a cada uno que agarra le queda marca de dónde lo tomó bueno esa es la experiencia después bueno me hice muy amigo de esta persona me contó sus intimidades un tipazo y me dice bueno me da un número de teléfono que yo nunca más lo encontré y me dice nosotros te vamos a proteger a vos voy a levantar el tubo y te vamos a ayudar a la noche mira esto lo vi en el risueño y terminamos terminamos esto espero lo que vos quieras en la charla que era una charla muy grande repleta de gente en la biblioteca de la barria atrás estaba él más ocho nueve más y con bandera vinieron a hinchar como si fuera un partido de fútbol a apoyarme nunca más lo vi vi la charla nunca más lo vi y así siempre pasaron cosas extrañas con respecto a con científicos me pasó ya te hablaré una vez del agua viva pero siempre son aparecen y desaparecen y fuiste te tienen que contactar y viva así es un poco eso miren esto no increíble muy bueno la verdad una historia increíble o sea que estos muchachos eran digamos era o sea trabajaban particular o era pertenecían al estado digamos o alguna agencia pertenecían a una fuerza especial no trabajaban por sí solos lo que pasa es que tenían eran videntes viajaban hasta imagínate esto no es nuevo te digo los averiguantes en Estados Unidos hay cuerpos especiales rusos ingleses que hoy están por sobre la NASA ponele o la CIA tienen poderes para trabajar como servicios y están por sobre la NASA y la CIA eso ocurre acá también ocurre en España ocurre en Italia ocurre en Inglaterra ocurre en Alemania lo que pasa no se dice eso son seres humanos con aptitudes especiales que sirven o para la luz o para la oscuridad depende eso de la persona por quien es tomado y a quien quiere trabajar estos trabajaban para la luz así también hay personas con estas estrellas o estos poderes que trabajan para la oscuridad eso es así es innegable los dos poderes están ahí lo que pasa es poder la luz está por sobre poder la escuela interesantísimo la verdad que toda una información fantástica Edgardo yo la entrevista no la quiero estirar mucho más la quiero dejar por acá porque ya vamos camino a las dos horas y se hace se hace muy larga quizá pero realmente me ha fascinado y y bueno este seguramente seguiremos en contacto o por lo menos eso me gustaría y para concluir la entrevista para cerrarla me gustaría que que des un mensaje o que hagas una conclusión como para redondearla mira Marianito lo más importante es que la sociedad nos enseña que que no valemos nada pasa en todo el mundo solamente aquel que es hermoso aquella que es hermoso la modelo tengamos en cuenta esto va para todos que todos somos únicos e irrepetibles que cada uno de nosotros tiene una misión mediana chica o grande pero es una misión es como una página de un libro no la muestra el libro está incompleto tengamos fe confianza en nosotros mismos seamos gordos flacos pelados no importa porque venimos de una esencia especial tengamos en cuenta eso porque también eso es unificante entonces yo me quiero a mi mismo no que no a ver me voy a hacer ayuno es así y los contactos existen por un lado interno no por un lado externo nadie sabe quien es más que quien gracias a Dios porque los hermanos mayores ven en el interno y nadie se puede jactar del interno nadie puede decir mirá mi mirallita no eso es verso porque ahí no entra el yo y es el trabajador sea mujer u hombre o es la misionera o el misionero por eso vos te agradezco Marienito vamos a seguir con la relación no te preocupes yo muchas veces viajo a estar acá yo ahora no puedo viajar por la pandemia tengo mi cuñada en Milano pero contás conmigo lo que necesites porque aparte estás cumpliendo la función hermano es así cada uno tiene que cumplir su misión yo no puedo usar tu camisa no la camisa física no puedo ser mariano ¿entendés? entonces es como una rueda esto la rueda tiene tiene perfil tiene solo lo que rueda pero según lo que tenga que hacer se va mostrando un perfil toda la parte de la rueda tiene que apoyar lo que se está mostrando en este caso yo vos con tu programa después girás pasás vos a apoyar al otro es así tengamos valores querramos no valemos todos no nos fijemos mucho afuera porque siempre va a haber alguien mejor que uno no yo tengo para dar no importa si estoy mal si estoy enfermo si tengo un problema físico o me falta algún miembro no hermano estamos para dar eso es lo importante para tu audiencia o sea tengamos fe encontremos no y busquemos para justamente hay palabras que la técnica da cada persona porque es una identidad entonces eso yo te agradezco marianito muchísimas gracias a vos a tu audiencia por la atención por la deferencia que tenés sos un trabajador de esto no importa pero sos trabajador de esto y entre trabajadores mañana Dios más hacia las religiones o como se le quiera llamar lo va a unificar esto es por ley de vibración por ley de afinidad así que bueno gracias a vos gracias a tu teleaudiencia como se le quiera llamar los abrazos a todos del corazón cuenten conmigo vos también contás conmigo muchísimas gracias por tu entrega y muy lindo tu programa muchísimas gracias Edgardo muchísimas gracias a vos también por tu tiempo y estar a disposición a compartir toda esta información se me ocurrió también que si te parece bien finalizada la entrevista vos me podés pasar aquellos cuadros aquellas pinturas que vos quieras que yo inserte al final de la entrevista para que la gente pueda apreciar también tu tu arte y tu trabajo una especie como de mini exposición al final de la entrevista que comenzará automáticamente y bueno no sé eso si estás de acuerdo ya después me pasás las pinturas y te iba a decir otra cosa también ah era tus formas de contacto cuál vos no sé si si dejás formas de contacto para que la gente te escriba no sé si tenés esa posibilidad si Marenito me pueden buscar por facebook como Edgardo Marranti o googlear Edgardo Marranti pintura anidimensional o en instagram pintura anidimensional porque la pintura que a mi me dieron se llama anidimensional en otro momento te lo explicaré hay un cuadro que se llama la casa o fruto anidimensional hay más de 1600 cuadros y sigo pintando bueno es eso que buscan Edgardo Marranti o pintura anidimensional y ahí le va a aparecer todo y tal tengo un sitio una página web que se llama www.marranti.com.ar ahí está hay obras que está bueno para tus socientes pueden entrar hay un link que dice obras métasen en la obra habrá como 800 cuadros pueden sacarlo imprimir hagan lo que quieran no me pidan permiso hay escritos hay libros ahí están los 14 libros para que la gente los imprima no me tienen que pedir permiso a mí haganlo porque está para eso yo no soy el dueño hoy soy un mero custodio perfecto y esa información de contacto tanto del facebook como de la página web lo voy a dejar apuntado abajo del video en la descripción yo fui muy amigo de Pedro Maño y he pintado esto es una novedad no para la gente pero si para tu audiencia y para vos mismo Pedro Maño es uno de ellos les voy a explicar por qué lo mismo Tona o Toto que ya están fallecidos ambos yo he pintado cuadros cósmicos de ellos tanto de Pedro Maño comúnmente conocido terrestremente y de Ángel María Tona o Toto de la Aurora Estancia si querés yo te lo paso por el whatsapp a ver si vos lo podés meter acá perfecto lo que vos me pases yo lo inserto al final de la entrevista para que toda la gente lo pueda lo pueda ver dale bueno Edgardo te agradezco mucho nuevamente y te mando un fuerte abrazo yo también gracias Maranito saludos para toda la gente ahí en España un abrazo de corazón y gracias gracias por tu deferencia muchas gracias y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa muchísimas gracias a todos amigas y amigos quería acotar que ya en este mes de noviembre se cumplen los cinco años de la desaparición del Ara San Juan luminoso abrazo para todos que ya nos vemos en el próximo programa